Me encanta que las mujeres se enamoren viendo a mi marido como besa. Elizabeth Álvarez asegura que no siente celos por su marido. La actriz Elizabeth Álvarez se dice felizmente casada con su colega, el galán de telenovelas Jorge Salinas, y aunque lo ve en pantalla besarse con sus compañeras, está tan segura de sí que ni siquiera le da importancia al tema. Esto tras los rumores que han surgido por las escenas de besos que hace su esposo en el dramático Un poquito tuyo, proyecto que protagoniza junto a la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Agregó que es Salinas quien no puede ver las escenas de besos que ella ha interpretado. La verdad yo no lo sufro ni lo padezco. Él sí, él sí no puede ver mis escenas. Él no, pero yo sí, yo soy muy respetuosa del trabajo de mi marido. Álvarez aseguró que sabe con quién se casó y conoce el medio, por lo que es consciente de que las escenas son muy cuidadas. Yo sé con quién esté casada, así es que yo, ni celitos me dan. Elizabeth se dice muy respetuosa con el trabajo de su pareja, al tiempo que manifiesta que está encantada con el hecho de que las mujeres se enamoren con los besos que da su esposo en pantalla. Me encanta que las mujeres se enamoren viendo a mi marido, cómo besa a las actrices, a los personajes se besan. Y a veces yo creo que cuando estamos viendo una serie o una película, decimos, ay, qué rico beso, se me antoja, y te enamoras de los personajes. Así es que es parte del trabajo. En otro sentido, explicó cómo es la relación familiar del protagonista de novelas, aseverando lo ejemplar y dedicado que es como cabeza de hogar. Jorge es un hombre de un papá muy amoroso, muy cariñoso, muy dedicado a sus hijos, muy comprometido con la familia, todo. Jorge trabaja en función de su familia, de sus hijos. Así es que yo creo que en esa parte sí se parece. Somos muy afortunados, la verdad, estamos muy contentos como familia, como matrimonio, por tener todos los hijos que tenemos. Somos muy bendecidos y con salud, que es lo más importante. Así mismo, indicó que está muy feliz con todo lo que como matrimonio han alcanzado, manifestándose como afortunada. Por último, compartió la alegría que siente de ver a Máxima y León, sus mellizos, creciendo sanamente. Yo estoy enloquecidamente enamorada de mis hijos. Van al béisbol, hacen deportes, no sabes, estoy enamorada de mis hijos. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.